de Justo Ferreira, uno de los procesados en el caso este de Imedic. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Buenas tardes, Raúl Líaz, a toda la audiencia. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Doctor, queríamos saber, con respecto a la audiencia hoy del caso, ¿al final rechazaron todos los recursos? Sí, terminamos la etapa, lo que sería preinicial al juicio de incidentes y exposiciones. Y el tribunal detectó un receso hasta el próximo martes 30, a las 13 horas. Realmente, estábamos conversando aquí con Liz también, se dieron creo que cuatro o cinco veces solamente para los incidentes previos, bastante larga fue esta etapa, ¿no es común? Sí, eso sería una justicia contar al tribunal que ocurrió ahora. Las deliberaciones fueron bastante extensas y entiendo que se debería justamente la fundamentación que hemos planteado y que el tribunal ha resuelto simplemente remitir a lo que han venido diciendo. Es interesante, ¿no? Como el defensor plantea algo, la sugería dice, me ratifico lo que ya dije, y el tribunal dice, me ratifico lo que ya dije. En este caso, entonces, ¿no hay un argumento del tribunal? Es lo que entiendo que, ¿qué opina doctor, verdad? Sí, o sea, se ratificaron el por qué ya rechazaron los incidentes iniciales, ¿verdad? O sea, aceptaron algunos incidentes de la defensa, rechazaron algunos incidentes de la Fiscalía, y también aceptaron algunos incidentes de la Fiscalía, y bueno, se mantuvo ese estatus quo. Eso fue todo. Y las reposiciones. De hecho, bueno, ahora tienen reserva de apelaciones, pero de todo su incidente, ¿cuál le parece que es el punto clave que debían haber admitido, o que va a, por lo menos, argumentar ante el tribunal de apelación eventualmente? Eso, la verdad que el tribunal de apelación me debe responder ahora. Lo que sí te puedo decir es que este es un caso bastante interesante de la perspectiva, primero que nada, esta empresa se ganó un monte bastante negativo durante la época de la pandemia, y que ya ha pasado un tiempo, han pasado ya tres años los hechos, y pues bueno, hay que aclarar que este caso particularmente no tiene nada que ver con ningún tipo de medicamento, ningún tipo de COVID, ni nada por el estilo, ni de vacunas, ni nada de eso. Se habla solamente de unas supuestas 50 camas que se prohibió ingresar por contrabando en zona primaria con despacho pagado y con milagros pagados. O sea, es algo realmente inverosímil que hayan obligado a funcionar por una cuestión absolutamente diaria. Lo que tú estás seguro, Raúl, que yo soy muy investigador, si te das una vuelta por parte de los puertos, vas a ver que esta clase de situaciones se dan a diario en distintos tipos de mercadería. Y que sí, por qué me refiero, a que se indica los procesos de despacho, se indica toda la documentación en papeleo, llega la mercadería aduana, abren los contenedores, o abren los residuos, lo que sea, lo que esté diciendo en la mercadería, y se dan cuenta de que sí, que no se condicen las cantidades con la documentación inicial. ¿Qué se hace ahí? Se hace una revalorización, se paga la diferencia, porque a veces viene más, viene menos, se paga lo que tiene que pagar, y se hace lo que se llama revalorización, y se saca restituido, a menos, una revalorización, no te autoriza porque no cumpliste todos los trámites. Eso fue exactamente lo que se dio en este caso. Exactamente eso. Incluso creo que hubo un pago de multa. Sí, hubo una infracción a la manera por una cuestión justamente de esto, de que había una discapante en cantidad, y se pagó la multa, y se terminó. O sea, no hay mayor incómoda, todos los recabos se hicieron, se pagó todo. No, la propia fiscalía admite que se pretendió usar un documento no auténtico, pero que ellos mismos sienten que el documento en sí no reviste calidad de documento. En la acusación. Porque se habla de un borrador de facturas, y los borradores de facturas son esos, borradores de facturas. Hasta que no se haga la final, no, es un documento oficial. Buenas tardes, doctores. Acosta les saluda. Entonces, ¿usted cree que en este caso no hay hecho punible? ¿Por qué se subsanó todo lo que estuvo, digamos, errado? En cuanto a contrabando, te aseguro que no existe. En cuanto a la supuesta asociación criminal, la teoría de la brigalía, en este y en otro caso, es que porque son padres e hijas, hay una asociación criminal, lo cual también es incorrecto. Y en cuanto a la producción de documento no auténtico, como recién referí, hablan de un supuesto documento que ellos mismos dicen no revista la calidad de documento, no tiene efectos legales. Entonces, durante la experiencia, el uso de un documento no auténtico es incluir en las relaciones jurídicas al error. Acá no hay ninguna influencia en ningún tipo de error. O sea, no sé de qué se están agarrando, pero bueno, vamos a tener que debatirlo en el juicio. Pero entonces, doctor, realmente, teniendo en cuenta lo que está comentando, ¿por qué entonces se agarrando tanto si es algo común de repente el tema de que haya una diferencia entre lo que se trae y lo que se va a declarar en la aduana y al final hay un pago de multa? ¿Qué pasó ahí? Y bueno, le exoné a otro medio, Raúl, pero colegas de ustedes de otros medios sí hicieron bastante bulla sobre cuestiones. Yo creo, voy a dar un beneficio a la duda, sin tener toda la información al respecto, incluso también en este caso fue utilizado o mal utilizado en fines políticos electorales en su momento. Y bueno, hoy estamos acá, tenemos un ciudadano en el caso de procesado por cuestiones que generan todo un desgaste al sistema, que en mi parecer al menos es innecesario. Pero también a la vez demuestra lo que siempre digo, se exige, se demanda justicia implacable, que vayan todos presos, estos, los otros, aquellos, y todos son implacables hasta que le toque a un conocido, hasta que le toque a un familiar, hasta que le toque a un amigo. Ahí empiezan a decir, no, no, pero esto hay que ver acá, no, un posucurano, no, pero eso empieza. Realmente lo que debería haber es una igualdad y una objetividad en que también en todos los casos, tanto de parte de los actores del sistema, también sea fiscales, jueces, de una violación, de una corte, así como abogados litigantes, así como ciudadanos en general y también la prensa. Entiendo, doctor. Entonces el próximo martes esto ya inicia formalmente, o sea, el juicio, doctor. Nos citaron para el marco a las 13 horas, el mismo que se ocurre ahí, como el hecho de hacer una futurología. Estaba pisado también hasta cerca del mediodía, pero por unas cuestiones de coincidencia, como dice, cuando uno de los defensores se tuvo que, se tuvo que iniciar el proceso, entiendo. Entiendo. Doctor, muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable de tu parte. Gracias a ustedes. Saludos. Saludos. Sí, estábamos hablando así con el doctor Marcio Batilana, justamente defensor de Justo Ferreira.